qué tal amigos y amigas de ser mago en la bolsa de nueva york soy sergio maya gómez del school internacional de liderazgo trayéndoles el informe de lo que ocurrió hoy día lunes 15 de julio del 2019 una jornada que estuvo marcada porque pues spy arrancó en su alto más alto había roto cualquiera de tu histórico y por supuesto inmediatamente bajó y pues después de tres velas de una hora bajando empezó a tratar de recuperarse y terminó en una vela de decisión bastante interesante los mercados que nos mostraron pues un mercado tranquilo un vix que estuvo aquí abajo un suyo un poquito y entró en un poquito de temor pero nada en otro mundo unos movimientos armónicos pues muy muy parecidos observen ustedes caía subía bajaba y terminó hasta aquí y el mercado global también con muchísima confianza que podemos esperar de aquí en adelante que podemos esperar mañana pues en primer lugar tenemos un spy que como les digo llegó bajo cerró el gap siguió y luego se recuperó terminó aquí muy interesante en 301 13 y ese alto le permite perfectamente pensar en que mañana podemos estar llegando a 301 5 e incluso 302 en caso de caer normalmente llegaría acá pero llega acá y supera la mitad de esta vela ya podría hablarse de que va a haber un cambio de tendencia y sería ya niveles de 299 y caer incluso hasta 298 vamos a ver que no es nuestra mañana porque todo parece indicar que va a seguir en altos históricos facebook haciendo un trabajo muy parecido no le importó para nada que le hayan cobrado esa multa de 5 mil millones de dólares ellos de todas maneras cuando lanzaron sus resultados en el trimestre pasado habían dicho que guardaban eso por si había que cancelarlo así que no les preocupó continuó hoy de todas maneras cayó pero volvió a subir y se pudo recuperar aquí podemos estar llegando perfectamente a 206 206 podría estar llegando en caso de caer nuevamente llegaría a niveles de 201 que nos dice disney disney tocó su alto histórico nuevamente ya acá en 145 43 y podemos estar esperando que siga su recuperación su embestida para que esté por el orden de 2 de los 146 y 147 que sería este aproximadamente eso podríamos esperar mañana de disney que dijo bajo y volvió a recuperar todo este terreno a nivel de netflix un trabajo maravilloso que lo estuvimos comentando perfectamente con todos ustedes dijimos incluso en las velas de una hora si no recuerdo que pues estábamos pendientes de que rompieran esta formación la rompió hacia abajo y ahí estamos ya reguló ya se fue hacia abajo puede caer todavía más a niveles de 359 si volvemos aquí a hablar de una hora perdón de un día podemos estar perfectamente viendo que esto corresponde también siempre 59 a las 75 y por lo tanto podría perfectamente llegar año creemos que sería eso y en caso de subir pues nuevamente estaría por el orden de 370 próxima en apple también muy buen trabajo o aquí superó estos altos que tenía y podemos continuar con toda tranquilidad hacia órdenes de 208 en caso de caer nuevamente bajaría este pivote incluso aquí porque podría estar por el orden de 202 si hace una regulación y amazon pues trao en haciendo muy interesante usted recuerda que el alto de amazon el 2050 y cuando estamos hablando de 2050 pues vemos que en este momento se encuentra más o menos por donde 2020 no saquea no le faltan sino 30 dólares para llegar hoy un trabajo muy muy importante que le permitió salir romper esto que estamos viendo aquí que era una preocupación y un canal pero definitivamente la sortió perfectamente y subió ya para encumbrarse hacia los altos que hizo en este día de 236 y durante la semana a llegar a 250 lo antes posible va a ser incluso un par de días en caso de caer pues nuevamente volvería a esta parte del canal que estamos hablando de más o menos 2004 aproximadamente o 2000 como lo tocó el día de hoy como siempre les digo no no es lo que usted crea lo que a usted le parece es que lo que más le conviene sino lo que nos vayan dando pues las noticias acompañadas las velas y que de esa manera pues estamos viendo hacia dónde pueden llegar todas las naciones todas y cada una de las señales que les damos en ser magos los resultados muy exitosos soy sergio maya gómez de la escuela internacional de liderazgo recordándoles primero hay que estar tranquilos en absoluta paz tranquilidad para que cualquier situación implique que usted confía en su estrategia y saque una buena ganancia nos vemos mañana de dios mediante un abrazo para todos chao